Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Son las 20 horas de este viernes 6 de marzo. Usted ya está viendo el título en pantalla. En 90 días, todos los frentes. Recordemos que hace una semana titulábamos esta columna males endémicos y circunstanciales. Entre los endémicos, por supuesto, con un analista político y un economista hablábamos de la inflación, de la corrupción, de las denuncias, de todo lo que, los males que aquejan a la política y a la economía y los circunstanciales como lo que se está viviendo a nivel global a partir de esta pandemia que afecta a todo el mundo. Y decimos en 90 días, porque el próximo martes se van a estar cumpliendo justamente 90 días de la gestión del presidente Alberto Fernández. Muy cercano también a esos 100 días que son a veces como emblemáticos. Y todos los frentes, una simple enumeración. En materia económica, obviamente la inflación, la deuda, las negociaciones con el FMI, con el FMI, con los bonistas privados. Después, otro frente, la justicia, a partir de la reforma que se propone al Congreso, está en discusión en el Congreso. Los ajustes diferenciales a los jubilados, otro frente. El campo, el aumento de retenciones. Los empresarios de la alimentación, a partir de el hecho que se extrañó el mismo presidente de la República, lo hizo mucho, estos puntos que estoy señalando, formaron parte del discurso de la Asamblea Legislativa del domingo pasado, inaugurando el centésimo, trejésimo octavo periodo ordinario de sesiones. Después también, la Iglesia, porque es parte de ese discurso, incluyó el anuncio del envío en los próximos días, en estos días, de una norma del Poder Ejecutivo, una iniciativa para la legalización del aborto o despenalización del aborto. Y por último, el coronavirus. No nos referimos que es un frente porque no se están tomando las medidas adecuadas que sí se están tomando, sino porque esto ha generado a nivel internacional grandes interrogantes en materia de comercio, actividad económica y también con sus consecuencias en los mercados que afectaron también a las cotizaciones de las empresas y bonos argentinas. Para analizar todos estos temas, en esta jornada, convocamos a tres interlocutores en sendas entrevistas que ya están en nuestra página web. Con el analista político Carlos Germano, abordamos todos los costados políticos que tiene esta enumeración de frentes abiertos por el gobierno en estos 90 días. Y Germano puso el acento en un punto que también considera un frente que insta a la moderación, de alguna forma, dentro del debate interno en la coalición gobernante. Otro entrevistado de esta jornada, lo que habíamos mencionado, el coronavirus, por eso convocamos al doctor Ricardo Tejero, infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, que consideró que Argentina está enfrentando adecuadamente, desde el gobierno central, desde la ciudad y los provinciales, lo que hasta el momento compete y ha afectado al país con estos casos importados. Y por último, en cuanto a los jubilados compete, como siempre, como hace un cuarto de siglo, lo hacemos en nuestros espacios radiales, hablamos del tema, convocando al ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, quien nos adelantó que el próximo lunes, a las 10 horas, en el Palacio de los Tribunales, en la calle Talcahuano, va a estar presentando, junto a los abogados patrocinantes, Andrés Gil Domínguez y Adrián Trócoli, un pedido a la Corte Suprema de Justicia para que trate por un persaltum, en forma directa, lo que en primera instancia fue rechazado, que es una presentación colectiva de 7.000 jubilados, auspiciados, obviamente, por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en materia previsional, para solicitar la inconstitucionalidad de la suspensión de la cláusula de ajuste jubilatorio, ya sea por ley y por decreto. Volviendo al título, y en suma, 90, 100 días, todos los frentes. Y quizás también vale la pena aludir a una aseveración que formuló el presidente Alberto Fernández tanto el 10 de diciembre como el 1 de marzo, cuando señaló que el objetivo era, y en parte se está logrando, tranquilizar la economía. Quizás el desafío inmediato es también tranquilizar la política a partir de algunas expresiones que se han escuchado en las últimas horas sobre algunos de estos conflictos que se han generado en todos estos frentes que se han abierto en estos 90 días. hasta todos los momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!